Música 2-0, hoy ganamos 1-0 Ganamos 2-0 2-1 Sí, bueno, un poco de bronca porque es un partido lindo, está la cancha llena, así que... Música Sporting Cristal se enfrentaba a la Universidad San Martín en la primera fecha de la Liguilla Par Todo hacía presagero en una fiesta celeste, pero no fue así A los dos minutos de empezado el encuentro, una mala salida del portero Eric Delgado Permitió que Arriola marcara el único gol de los Santos Cristal no supo dar vuelta al marcador, atacó por todos lados, pero no pudo A pesar de que Cristal tuvo todo para hacer su tarde y lideraba en hinchada San Martín, solo con la muela, lidera en la tabla Con polémica y bronca incluida, se jugaba el minuto 35 Una falta dentro del área hizo que las esperanzas de Cristal volvieran Lástima para los rimenses que el chino lesionado no pudo anotar La furia del hincha se hizo sentir Escuchemos las declaraciones Tres puntos importantes, son tres puntos importantes, pero aún falta mucho Así que uno no tiene que pensar en lo que pasó hoy, sino en lo que viene más adelante No, nada, nada, no decía nada Le pegué mal y ya está Siempre he dicho, es un poco de suerte para el arquero Tú decides dónde tirarte, te tiras con todo, dependiendo del jugador que está al frente Y bueno, esta vez, bueno, la falló Importantísimo, teníamos que ganar, teníamos que arrancar ganando como sea Así que bueno, estamos felices porque se ganó el primer partido No, bien, 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 un poco dolorido, pero bien, bien, bien Son jugadores fuertes que juegan, son leales, son leales La verdad no, igual si se habla de malintención Yo creo que el otro rival también iba fuerte Y yo tengo que prevenirme y yo voy a las pelotas Justamente tengo la pelota, en ningún momento estoy con malintención Sí, ayuda bastante, ¿no? Lo importante era que no se nos acerque ni la U ni la Alianza Pero nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros, no más No jugar con una radio en el banco de suplentes O preguntándole a las televisoras Nosotros dependemos de nosotros Una tarde con sol, pero nublada para los celestes No dieron la talla Es el lamento del cazaquero ¡Gol! Inscríbete en el taller de periodismo deportivo de Sistemas Perú Con Vicente Cisteros, Coqui González, Jesús Arias y Erick Osores Aprende con nosotros, relatos, comentarios, informes y entrevistas deportivas Para radio y televisión Llama al 4-230-0905 o visítanos en Girón Madre de Dios 255 Santa Beatriz Frente al Circuito Mágico del Agua ¡Te esperamos!